Duele perderte Pero aún más perderme a mí Y me doy cuenta que nada, que nada, que nada es para siempre Amarnos como locos Sentir el cielo y hoy tocar el fondo Perdimos todo, nos hicimos falta ¿Qué queda? Ya no queda nada Ya no queda nada Faltó el último beso Y el valor de decir adiós Hoy me doy cuenta que nada, que nada, que nada es para siempre Amarnos como locos Sentir el cielo y hoy tocar el fondo Perdimos todo, nos hicimos falta ¿Qué queda? Ya no queda nada Ya no queda nada Regresar al ayer y volverte a tener Fue fugaz sin pensar Nos dejamos llevar Sé que no volverás Amarnos como locos Sentir el cielo y hoy tocar el fondo Perdimos todo, nos hicimos falta ¿Qué queda? Ya no queda nada Ya no queda nada Perdimos todo, nos hicimos falta 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 Gracias por ver el video